Ahorita dijo el chisayo, hay gente que va a andar quitando las gorras Mi corazón Lloro Y hay que cambiar el chaleco Ah, su chingada madre ¿Y su chingada? ¿Estás acá? Vamos a empezar Vamos a empezar Lo que aguanto wey Tres escopetazos wey Ya lo había hitteado wey A la virna Por eso hay algo que me gusta más Y es comerme unos pinches tacos De un chingo de shield ¿A poco no graben? Oye, y fíjate que mañana No les voy a ir a chingarme un taco de cartón No no diré Chingarme el taco de mi tío What? ¿Qué? ¿Qué f***? Ahí, perdió el viewer. ¿Puedo cargar que te la ganas? Vamos, va también. A los 3,000 polvos me avienta una pichilla de su cabra. Ay, se avienta desde la tercera cuarta. Ahora, güey, competencia. Otra. Otra vez, no? Ok, ok. El que tenga rápido es el ganador. ¿Qué pasa, chico? ¿Estás bien, bro? No me enviaste. ¡Ey! ¿Estás muerto, man? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¿Qué es gratis? No sé. No, pues... No me acuerdo cómo... Es que... Yo no soy pirata. Puro legal aquí, compa. ¿De otro threat? Ah, es de Krivi. ¿También lo tienes? Oh, de Krivi. Sí. Sí. Tienes el de... Need Force Speed. ¿Por qué no usas los skins regalados del AR? Sí. De Need Force Speed, ya. Sí. Es que me había quitado todos los skins cuando perdí un chingo de dinero con el... Tengo el Hot Pursuit. El automote, güey. Yo tengo... No me puse nada. Blanca aquí, costar, güey. No, verga. Queda un güey de un equipo, güey. Los trae a Fanny, verga. El Hot Pursuit. Ya se murió. Gracias pendejo por... Dejalo ahí. Dejalo ahí. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo con la ta peludina, acá más chindina, acá dos, tres... Jajaja. Porque cuando... O sea... Yo... Yo digo porque pues no... No agarro de... 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 ¡Que idiota! ¡Que idiota! ¡No vi mi vida, güey! Me iban a ganar, güey. ¡Aaah!